Pero vamos a ver qué es lo que se han maneado estos dos señores, esto ya en la semifinal Hicemos a Shadfeder contra la Dreamknife y no vamos a ver la evolución imperial de Shadfeder ni Runie por parte de Dreamknife Bueno, una toma de decisión como cualquier otra la verdad, con los mazos que tienen Wow, directamente Vale, empiezan los dos con Nigromante, flipas Y va primero Dreamknife, a ver qué tal les sale Nigromante, otra clase que hablábamos pestes de ella, de que no está tan bien y tal Pero mírala, aquí en la semifinal, enfrentamiento, primera ronda entre los dos de ellos Lo que será, será el típico mazo que no va a recibir un baneo Y por eso no juega, están más cómodamente Vale, las manos no están mal en verdad, eh Sin dar el Shadfeder, creo que es el que tiene peor mano ahora mismo Y tampoco es que sea horrible, ¿sabes? No, no, es que por eso me las quedaría las dos Wow, qué bueno, qué bueno ahí Qué bueno venderle uno con uno de ataque Sepulturero oscuro al 2 Correctísimo Va flying ahora mismo Dreamknife Sí, sí, sí Pero muy muy flying Lo tiene todo Lo tiene todo Se quita ya el metalero Perfecto Y robando Y además va a segundo Además yendo a segundo está muy muy bien que lo tenga Vale, ahí metalero Pues Shadfeder puede robar un montonazo, eh Sí Puede robar, pero vamos, un millón de cartas si quiere Además, podría jugarlo ahora mismo al otro Para robar el doble Pero, a ver, no se quiere quemar cartas Supongo que está jugando mejor Que te roba, sigue robando una barbaridad Wow, y bien, tío Tiene su tendoji y después bien, tío Qué bueno Sí, pues ahora Shadfeder se ha quedado con una mano muy muy buena A ver, supongo que jugará otra vez al mismo que jugó antes Para tirar al conquistador al cementerio Incluso podría llegar a matarlo para sacarle más vano, eh Y que no tenga nada con lo que traerá al rival Es verdad lo que dice Alessandro Que solo tiene un suten doji en su mazo Mmm Oh A hacer eso nada más Es que nos quiere sacar el sepulturero Para que se los maten fácil Sí, también es cierto Siempre se me olvida esa parte Otro sepulturero y otro Oh, Dios mío Doble mil desde la mano el cual le da Si tan solo tuviera el sepulturero Dream Life Otro de esos Bueno, mira, 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 mira Mira, 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 mira Bueno, otra vez el metalero en el cementerio Ya con esa fatal order va a sacar todo hombre sobre todo ahora cuando el gm 20 ahora es que el ruso también tío, está muy importante yo creo que va a ser doble 3 no, suten doji, wow suten doji, espectacular o suten doji, espectacular mira, lo hace para dejar más amenaza ese golpe de tal ahí que no lo puede dar no puede ser golpe de tal realmente es que para fatal order es muy bueno para fatal order encima te ayuda es que le va a meter un conquistador le acaba de meter un conquistador porque si un conquistador ahí, rico rico y animado porque ha animado el otro yo creo que sí, yo creo que ya está esta mesa es que fíjate porque si tiras nada sigue dejando un 8, 4 y un 4, 1 no sirve de nada no sirve de nada bueno ahora quizás con el evo sirve dejás un 4, 4 y un 4, 1 que es mejor que morirte sí, sí, supongo que sí supongo que es mejor que morirte sí que es con tu falta al order no se ha matado, es que no sé que se ha matado creo que es insuficiente yo creo que esto es partida para Dream Life también sale demasiado sí, es que también tiene descrito el ejército el otro el otro el otro te ganará la partida no me lo imagino yo una carta tan mala qué mala es y ahora encima recibe soporte no sé si viste hay un bicho que si se te va a vanish uno lo revive sí, de verdad o sea, si dejas escondido el bicho ese atrás del metalero si no te matan el metalero se va y vuelve se va y vuelve, tío como si se va a comprar se acaba de robar el tercer metalero del mazo es que aún encima tiene suerte está robando mal en teoría pero como que le da igual a ver, que puede estampar ahora mismo al 2-2 y al 3-3 contra el Nietzsche y jugar al que resucita otro metalero sí, yo creo que es la mejor jugada, ¿no? sí, sí supongo que sí le da a los 2 chicos contra el 5-5 y vas a meter él y todo lo que quede se va a engorilar alejándose de que con el Hades puedan limpiarlo es muy estúpida esta jugada sí, sí, a la cara pero... pero, pero, right to the face o sea como mucho evolucionar a la feilán para estampar controles de la feilán si quieres pero ni te hace falta no, no, no la tuve a ofender honga honga a la cara y ya está es que no puede responderle a esto fíjate que mesa hay que mesa hay no puede hacer nada es así pero sin esqueleto no sin esqueleto no igual puede hacer cosas hombre, ha entrado el abuelo insuficientes pero puede con el abuelo se puede curar al menos puede hacer cosas insuficientes pero puede hace cosas sí, cosas cosas como concepto nada, insuficiente nada cosas como estoy haciendo cosas 5, 3, 6 letras ya al mes 5 a la 2, 4 3 a la 2, 8, 3 y 3 a la cara o no o hace eso ah, claro siempre nos olvidamos de que ese bicho existe es un hechizo para mí sí, para mí también fue innecesario innecesario pero bonito sí nada, ha sido una paliza ha sido una paliza increíble o sea aquí estamos viendo la velocidad del torneo el mirror de Shadow así el que pone la mesa más gorda por ganar y el único mazo que te puede sobrevivir es un es un Kurt tengo malas noticias que es que el video este se corta a la mitad de una partida lo sé tengo el otro descargado ajá si te tienes que ir al otro lo tienes abierto el otro, ¿sabes? no reproducción automática esa ah, bueno si estás ahí en en Twitch y otro en Youtube ay, Dios mío que asco me da la gente ¿por qué? esta gente sabe, tío pero por qué tienen dos reino carachas y un elfo en mano inicial esta gente son buenas chocas sin jugarlo con lo que te gusta a ti, Sai y es que no le puedes responder que es lo más gracioso ¿por qué no ha jugado el hechizo de Ram? porque va segundo y se ha mejorado el 4 ¿pero le da un turno muerto? imagínate que tiene un efecto extra tiene un efecto extra que es lo que roban las dos cuentas mmm es un turno 4 normalmente no juegas nada entero así que juegas eso con un coste 12 euros o un coste 3 sí, entiendo vale, vale ¿ya vas a hacer Jason Tudeck como pregunta ¿El de Ram? Sí No, no lo llevaba Eso lo explico No, no me acordaba de la totalidad del defecto Del descuento, ¿no? El descuento de uno Es que desde que se fue Rickward no volví a jugar ese ejercicio Y como ese efecto era muy salvo con Rickward, ¿no? Por eso Que ni siquiera te acordabas Es que le va a ganar con el manito a Elfo, esto Ya me dirás Vale, Kagimetsu, vale Un Kagimetsu al cual no le vas a sacar partido porque tu rival juega renojarachas Una Evo gratis por lo menos supongo Y la abuela es una Evo gratis Sí De no usarlo nunca por lo menos usarlo Déjame ir la Evo Pasa Hombre, ¿qué le va a jugar? ¿Con lo que tiene ahí qué le puede jugar? Welcome Welcome Sí, Gil Arbyasca Arbyasca es otra cosa interesante porque Arbyasca Evo no se muere con casi nada Así que eso es Arbyasca Arbyasca es lo más tocho que puede jugar Solo se muere contra el hechizo de 4 y ¡tah! O una chipper Evo Cualquiera de las dos cosas está mal porque se gasta 4 pp en una o en la otra un Evo y una chipper que es muy importante Mira, un Arbyasca cobre Arbyasca el coste reducido La habrá hecho pero eso tiene posibilidad de salir de atrás ¿Será así? ¿Será así de mala persona? O sea, él quería jugar Gelt pero supongo que si sale esto lo juega yo hubiera jugado Gelt porque este lo puedes jugar en el siguiente turno con el con la barricada Esto es una buena condición contra Roach Sí, pero que lo podías jugar después con la barricada Es que mira si hace esto no se muere Es que no tiene lo que dices nada más que le hechizo de destruir y ya está No, va a jugar a Reino Karachi y ya está De hecho es posible que le juegue el otro Es muy posible que le juegue el otro Es que va un poco lento va un poco lento con el tema de las Reino Karachas tiene que tiene que empezar a tirarlas Ah, lento va 4 en turno 5 Comparado como hemos visto algunos que en turno 1 tenía las 3 Reino Karachas en la mano Esto es Emilia ¿Seguro? Sí Es lo mismo que juegan a la Gale pero más barato La mesa que está teniendo es increíble Lo que pasa a los trades son value trade ¿verdad? No sé si era el Gale Sí, son value trade Contra chipper es mejor Sí Así sí Contra chipper es mejor y el Queen te mata igual así que Bueno, el Queen te mata igual si no le pega todo el rato a Aruliazka ¿no? Igual acá son 50% de posibilidades Ay, Dios qué asco Es que él pone el pechito y dice Ay, qué asco ¿Cuánto le cayeron? Cuatro, ¿no? Sí, cuatro ticks Le cayeron No, cinco ticks Cinco ticks Si, todos menos uno para que no caigan mal Bueno, aquí hechizo dual lo que va a hacer Yo jugaría a Aruliazka más barricada Es que A ver, el hechizo dual lo bueno es que bufas a Aruliazka y es todavía más difícil Bueno Sí, sí Evo Esto es Evo Sí, Evo Face No, eso es el Evo para otra cosa No, y empieza Evolución ahora y después se ven en el Samurai con evolución gratis Qué roto está Aruliazka ¿eh? Uwau Simplemente ha decantado la partida a su favor jugarle el punto Es que yo te dije es difícil que muera También soy main de guard ahora Sí, ahora eres main de guard y portal No, pero esto es una típica win condition De hecho en las guías que teníamos para Rep se decía contra Roach jueguen el Aruliazka Tal cual Solo tiene una carta para matártelo Claro Si solo tiene Jeje Jeje Sí, déjase un elfo Dejase un elfo en la mesa contra este mazo y ya sabes que estás muerto Si es que ha jugado a Aruliazka así que tiene la máquina No, no le hagas BM Overkill Overkill No seas mala persona haciéndole BM En serio Y ahora le va a pegar como un Samurai Sin lo que tiene Y el otro Pero no Y ahora ele fea el bud en la caja Por hay Hombre ya que va a ser BM lo hacen bien ¿Sí va a ser BM me lo hacen bien? no sé si se conoce pero yo sé por qué es esto porque Mao Zama es bueno el Currycari que se cambian el Nick Si perdié esta partida ahora Dream Life Curry Currie quedaba fuera del nivel, creo que es por eso, se quedan empatados No, Currie? Si, Shub Fever estaba un punto abajo, ahora si ganaba quedaban iguales Si ganaba el torneo se iba a Zub A ver, Currie llevaba dos puntos de ventaja al segundo, es verdad Si, Shub Fever ganó uno, es que estaba uno Si, si ganaba ahora Shub, quedaban iguales Hombre, tendría que haber un desempate entonces No se como es el desempate ahí, quien tiene prioridad, el win rate Habría que ver todas las competiciones, incluso tantos que no tenemos Yo no calculé ni la mía Si vas a calcular exactamente, la de otro No calculé ni la mía Si que es verdad, no calculé ni la mía, no me importa No es como que pueda hacer algo para cambiarla, así que como... No, 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 eso no te va a pasar La tirada ni importó, gracias a Dios, ni la calculé Es que ni siquiera tengo que calcular esa es la mía, tengo que dar la mía y los que me compiten, ¿sabes? ¿Cómo es posible que tenga tanto calor a las 11 de la noche a finales de septiembre? ¡Ah! Tres Tres Tres